El día de ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gustavo Gurayev Rand, señaló que las autoridades, y fue muy enfático, autoridades estatales y municipales han incumplido en su obligación de proveer seguridad a los ciudadanos. Aseguró que los empresarios han estado colaborando con trabajo y recursos en este tema mucho antes de que Miguel Márquez anunciara el Fideicomiso de Seguridad, al cual quiere que aporten en el caso de León 10 millones de pesos. Esta negligencia, así la llamó Gurayev, de las autoridades, permitió que los homicidios dolosos en Guanajuato se quintuplicaran. Por primera vez se superaron los 200 asesinatos en la entidad en este 2016. Además de que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en este último año el robo a comercios incrementó en un promedio de 9%. Vamos a escuchar lo que no se lo mandó a decir, se lo dijo de forma directa. Gustavo Gurayet, Gurayev Rand, líder del Consejo Coordinador Empresarial, al gobernador Miguel Márquez. Nuestra percepción hoy es que la mayoría de los delitos de alto impacto siguen su escalada. Y nuestras autoridades, tanto municipales como estatales, mantienen serias dificultades para enfrentar esto con una estrategia clara, consistente. Y con resultados positivos que no vemos. En León, por ejemplo, los homicidios dolosos se han quintuplicado en los últimos seis años. En este año que termina, en el 2016, por primera vez estaremos superando los 200 homicidios dolosos en nuestra ciudad. En relación al programa Escudo, que también me han preguntado, hemos visto y confirmado una y otra vez que no ha rendido los resultados esperados, los resultados prometidos. Que bien se pudo haber invertido ese dinero mejor en capital humano, inteligencia, prevención social y otros aspectos que aportaran mejores soluciones. pensamos también que es hora de hacer una evaluación seria de dicho programa de cara a la ciudadanía, porque no estamos conformes. El mensaje, además, lo hizo llegar, lo hizo público por las redes sociales, utilizando ahora estas estrategias de difusión. En otros temas,